Juan Pedroza es economista y toda su vida laboral la ha desarrollado trabajando para una empresa de energía. Ahora está jubilado y su actividad no ha descendido. Pintor, escultor, estudiante de violín, se ha atrevido hasta con un corto de animación. En todo lo que hace pone pasión, la experiencia le acompaña. Ahora la vida le ha llevado a embarcarse en una nueva travesía. De reuniones que hacemos los amigos artistas, pues siempre me ha preocupado el decir, pero bueno, ¿y por qué no estamos representados en la tercera edad si somos un colectivo enorme? Empecé a buscar en internet y encontré este partido. Me leí los estatutos, me leí su declaración política y tal, y me pareció muy interesante. Entonces contacté con ellos, me he afiliado y bueno, estoy desarrollando una labor dentro de lo que puedo. Juan es el actual delegado provincial en Toledo de tercera edad en Acción, una formación que nació en 2018 con el objetivo de representar a los 10 millones de personas que componen el colectivo de la denominada tercera edad. No ha habido una debida atención a la problemática de los mayores, a la residencia, a las pensiones ahora mismo, pues sí se han tocado en el pacto de Toledo, parece que la van a revalorizar con el IPC. Pero, por ejemplo, tenemos un problema importante que es el IRPF. ¿Por qué tenemos que pagar IRPF cuando esos impuestos ya los hemos pagado durante nuestra vida laboral? El trabajo es uno de sus caballos de batalla. Juan observa con inquietud un mercado laboral cada vez más cambiante. De hecho, tienes que personas de mayores de 50 años que se quedan sin trabajo, pues es muy difícil que vuelvan a encontrar un empleo porque exigen a la juventud, es a la que le exigen, le exigen una experiencia increíble que no pueden haber adquirido en los pocos años de su vida y los puestos de trabajo que ofrecen, pues son en la mayoría los casos precarios y con sueldos miserables. Y eso no puede ser. En el partido, igual que admitimos todo tipo de ideologías, se admite personas de cualquier edad. Incluso te puedo decir que un delegado nuestro, el delegado de la provincia de Murcia, o de la región de Murcia, perdón, tiene 20 años, me parece. O sea, hay gente de todas las edades en nuestro partido y cabe cualquiera. Además, nuestro objetivo es luchar no solo por los mayores, sino por nuestros hijos y nuestros nietos, que son los que necesitan que se les creen puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo redondarán en cotizaciones para pagar las pensiones y el día de mañana que puedan tener ellos una pensión, pueden acceder a una pensión igual que los demás. No olvidan uno de los asuntos más vergonzosos que la pandemia ha evidenciado. Yo he hecho algunas investigaciones respecto a las residencias de los mayores, con esto de la pandemia, estuve mirando. Cosa que nos preocupa también es que las residencias de mayores no son suficientes, son muy caras, debería haber más residencias públicas, mejor dotadas y una investigación, o sea, un comité o una delegación o lo que fuera del gobierno que se dedicara a investigar el funcionamiento de las residencias, para que no ocurra lo que ha ocurrido, como he visto, esas desatenciones tremendas que había en muchas de ellas. Su próxima meta es llegar al Congreso de los Diputados. Nuestra idea es llegar al Congreso y acabar con todo este tema que estamos viendo continuamente, las luchas políticas de desprecios de unos a otros y que lo único que produce es inmovilidad, no solucionan los verdaderos problemas que tiene la sociedad, no se atacan directamente y ni se dedican a ello, sino que se dedican a enfrentarse unos con otros y eso no puede ser. Nosotros queremos ser, si hay dos España, nosotros queremos ser la tercera España que los una. O sea, un partido, ya te he dicho, sin ideología, que cabe cualquiera, que puede entrar personas de cualquier edad, de cualquier ideología y creo que es fundamental en España ahora mismo tener una honestidad política que se dedique a solucionar verdaderamente los problemas de la sociedad. Una sociedad que no cuenta con su población de mayor edad no es una sociedad completa. Yo leí hace muchos años un libro de Metterlings que se llamaba La vida de las hormigas y hablaba de que estaban organizadas en república con un consejo de ancianos, o sea, dirigidas por un consejo de ancianos. Yo creo que la experiencia de los mayores debe ser la que guíe a la sociedad, porque los jóvenes no tienen apenas información casi de lo que es la vida, en una palabra. O sea, no es por menospreciarlo porque sus conocimientos ahora mismo están muy bien formados, tienen sus titulaciones y tal, pero la experiencia de los mayores es la que vale. Hemos vivido por lo que hayamos llegado a vivir y hemos conocido muchas cosas y sabemos los resultados de unas cosas, de cómo se aplican unos procedimientos y los resultados que se obtienen, en fin, sabemos un poquito de la vida. Gracias. 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 Gracias.